¿Qué es el Banco Nación? Guitarra electroacústica, parlante, celular, tablet, cables y la ropa y la cartera de ella Nadie se hizo presente, no dijeron nada, cerraron la ventana, no llegamos a ver quién era Tocamos el timbre a la vuelta sobre Banco Nación para buscar a la persona Que nos diera alguna respuesta, no tuvimos ninguna respuesta Tuvimos que venir acá a la policía del centro cívico a hacer la denuncia Nos tomaron la denuncia y cuando llegamos a casa corroboramos que la denuncia fue mal hecha Porque nos redactaron mal la denuncia Es rarísimo el episodio, les hicieron firmar una denuncia que tiene un nombre distinto E inclusive se describe otro episodio Se describe, sí, no es lo que corresponde O sea, la denuncia está tomada con la descripción de nuestros equipos Pero el nombre de la persona es un hombre de 38 años de edad, no tiene nada que ver con mi pareja Así que bueno, estamos haciendo de vuelta la corrección de la denuncia Ya nos acercamos al Banco Nación Desconocen si en el Banco Nación vive alguien Aparentemente dicen que no saben nada Y que tenemos que comunicarnos con... Hacer la denuncia directamente dijimos Si vamos contra el Banco Nación O tenemos que ir contra algún particular Porque no es lo mismo ir contra el Banco Nación Y hablar sobre que el Banco Nación tiró agua O si tiró agua un particular que vive arriba Así que estamos averiguando eso A ver si fue alguien particular Hace un momento Mi compañero se comunicó por teléfono Porque anoche dejamos un papel Con el teléfono de mi compañero Y lo dejaron Claro, porque justamente Pasa el incidente Llamamos a la policía Personal policial Se dirige a la puerta Del supuesto inquilino De la puerta de acceso Toca timbre, no sale nadie Yo le dejo un papel, un recado Diciendo que si tiene la decencia Que se comunique con nosotros Porque nosotros salimos perjudicados De este incidente Y menos mal Que tampoco Estamos conectados Porque no se permite a 220 Porque si hubiéramos estado conectados Y ya estuviera conectado a 220 Podría haber quedado electrocutada Con el micrófono también O sea, podríamos estar hablando De un episodio peor todavía O podrían haber hecho un cortocircuito Y haber quemado muchas más cosas Tenemos todos los equipos En este momento desde anoche secando La tablet está arruinada El celular de mi pareja se está secando La guitarra electroacústica está mojada No sabemos si va a funcionar de vuelta Tenemos que desarmarla El cajón peruano también se mojó También lo tenemos secando Bueno, todas las cosas las estamos secando Vamos a ver quién se hace responsable Y cómo podemos dar una solución a esto